Música 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 Sí Estamos aquí haciendo breakfast Nos vamos a ir hoy a donde? A Chapala Esta es la Breakfast Table El que? Vamos rumbo a Chapala Y vamos a Chapala Y este vamos a ir a Comer pescaditos Ay que rico Fueron a que le sogaran el viejo A ver si podemos caminar Mañana vamos a ir otra vez a que se lo so Pobrecito Ay sabe que esta haciendo mi mamá Ahí Como se llama aquí? Se me olvido Ajijic Oh Muy rico Y no las casas Preciosas 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 Se parece aquí De hecho este es el mismo lado de Chapala Más que de otro lado Que bonito Que van pescando Oh my god Oh my god Está de lujo aquí El piso Oye anda anda como el Como el No estamos justo ahí Un puente Se ve por aquí de menos verdad Ay Aquí estamos Ajij Y aquí estamos en Ajiji Eğer Jejej Ahí van Ana y Jorge Aqui va Bondy 제대로 Ya Mi amor Es la mamá de Belita Jejeje Es la que la cargó por nueve meses Bueno, ocho Es que salió defectuosa Y también su hermano Muy bien, aquí estamos Este es el lago de Chapala Pero dentro de ahí Excelente Las casas hermosas aquí Mucho gringo Mucho norteamericano Viviendo aquí Es con perros Pero me voy a grabar No sé Imagínate estar viendo La adrenalina Díganle adiós Aquí estamos en Ajijic Saludos a todos Y de aquí nos vamos a Chapala Aquí andamos ya en Chapala Acá está el laguito Vamos a buscar un lugar para comer Esta es la otra partecita Creo que vamos a ir a comer aquí Allí está el malecón Yo creo que ahorita vamos a ir Y acá está el templo Y el tianguis está súper lleno de gente Como si fuera domingo Pero Todos están de vacaciones ahorita Y se vienen aquí a pasar el tiempo a gusto Llegamos al malecón Ah sí Oh pues hay que irnos todos allá Y pedimos mesa para Seguir Si quieren Mira mi papá tomándose selfies Ay yo leo bien rico Ah Me gusta Todo alrededor Sí 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 Qué padre Está genial Está genial Venimos aquí a comer Dimos toda la vuelta Y no nos gustó el lugar de mero allá Que nos recomendaron ¿Qué significa el gauzo? Y ahorita nos van a traer nuestra ¡Mmm! Nos hemos comido tostaditas ¿Qué comas? ¿Qué vas a comer? Un emparesado de... ¿Qué es? ¡Pan! 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 ¿Qué vas a comer mami? Mira Filetito empanizado Con arroz blanco Y su boca ¡Ah claro! O sea no puede faltar ¡Ja ja ja ja! ¡Pan! 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 Nuestra firme Papá pide un camarones Con cáscara al mojo de ajo Y yo a la diabla ¡A comer! ¡A comer! Hay que parar aquí los cinditos O sea que show van a hacer ¿Qué van doliendo? Un pantón del medio ¡Ah! ¡Cuáles! ¡Ah! Se están enrollando ¡Ay qué miedo! ¿Por qué no las hojas verdad? ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡A maravilloso! ¡Amor, tu miche! Ay, es que necesito ver aquí Ay, weee A ver, aquí terminas el live stream Ay, qué padre se ve Wow Qué padre, mira los incontentos Mira, ahorita el de arriba se van a bailar arriba El drone Mira esta visión Mira esta visión ¿Habrá estas toguitas aquí? Creo que sí Mira, está bien mojado A veras ¿Qué huele? Sí Un beso 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 Wow ¡Suscríbete al canal!